shalom a todos desde la santa ciudad de jerusalén soy natan galet aquí con ustedes para fortalecernos para elevarnos para conectarnos con el rey del universo y tener la mejor vida posible como están todos yo estoy aquí en uno de los bosques maravillosos de jerusalén un lugar muy pacífico muy alegre donde uno puede estar a solas con el creador y desde aquí quiero compartir con ustedes quizás una de las enseñanzas más importantes que si la persona va a reconocer estos tres secretos estos tres ideas y formas de actuar en la vida entonces de verdad va a poder vivir mejor y elevarse espiritualmente y conocerlo cada vez más al rey del universo de qué se trata de qué estoy hablando enseguida se los digo pero no podemos sin un chiste por supuesto aquí estamos algunos mosquitos pero está bien escuchen el siguiente chiste ahora es el momento para dar un me gusta ahora para hacer llegar el mensaje a más personas escribir un comentario y compartir excelente la esposa de un borracho ya no podía más lo obligó que vaya a una reunión de alcohólicos anónimos tiene que ir y empezar a hacer algo cambiar bueno lo obligó así que él fue llega a la reunión lo recibieron muy bien le dicen ay bienvenido cómo está vino solo entonces le contesta no con hielo por favor vino solo no vino hay que tomarlo con hielo que aprendemos de esto que la persona tiene que saber que para cambiar hay que hacer un trabajo cuesta toma tiempo no llega en un instante y hoy vamos a aprender cómo podemos cambiar y mejorar y elevarnos de hecho hemos comenzado un nuevo libro de la torá en la parasha semanal semanal la porción semanal de la torá comenzamos el libro de bamidbar traducido como números que no tienen nada que ver con la palabra bamidbar que significa bamidbar es en el desierto lo que le llama el libro números es porque hay un censo en el comienzo del libro bueno pero el nombre del hebreo es bamidbar en el desierto y el desierto de hecho es algo muy interesante como comienza la parasha el comienzo del libro de números como comienza y está escrito y habló el eterno a moisés en el desierto de sinai y todos nos preguntan por qué la torá escribe eso la torá no tiene ni una letra de más sabemos que pueblo de israel se encuentra en el desierto porque la torá enfatiza el creador de hecho enfatiza en su torá que él le habló a moisés en el desierto que pueblo de israel se encuentra en el desierto porque la respuesta simple es porque mencionamos el desierto la torá menciona el desierto para recordar que la torá la palabra del creador la ley del creador fue entregada en el desierto ok muy bien pero qué me importa qué importa donde fue entregada que tengo que saber cómo cumplir la torá que hacer aquí hay tres secretos la palabra midbar desierto en hebreo midbar contiene tres secretos para la superación personal el crecimiento espiritual de la persona y para todas las bendiciones y comenzamos con la primera cosa y vamos a aprender las tres cosas escuchen bien dicen los sabios lo siguiente les voy a traducir está en en el midrash dicen los sabios algo muy importante el que no vive se vuelve como un desierto no podrá adquirir la verdadera sabiduría que es la torá en midrash rabah 17 los sabios dicen el que no se vuelve un desierto el que no se ve como un desierto no va a poder adquirir la verdadera sabiduría no va a poder adquirir la torá en su vida que están hablando no entiendo es tan difícil estudiar torá memorizar la torá mucha gente sabe la torá de memoria la explica la habla le habla a la gente y todo dice la torá no 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 si esa persona no se ve a sí misma como un desierto la torá realmente no está en ella es una torá completamente cambiada no es el original es un fake torá no es la verdad está distorsionada qué significa eso el primer significado de la palabra midbar desierto significa lo que llamamos en hebreo anava humildad el desierto representa humildad el desierto es un lugar que nadie nadie va a comprar un desierto no va a adquirir un desierto es un lugar desolado no hay nada no tiene importancia no hay agua no hay lugar así que sólo la persona que tiene que atravesar por un desierto dice ah dios mío cómo hago sólo terminar con eso esa es humildad el desierto en sí no tiene valor ninguno no es un lugar donde se puede construir se puede hacer un lindo una linda ciudad construir nada la persona que no tiene humildad no va a poder adquirir la torá quizás va a saber de memoria la torá pero la torá no va a ser parte de ella y por lo tanto esa persona cuando habla torá saben lo que está hablando lo que ella tiene adentro todas sus malas cualidades está usando la torá para justificar todo tipo de cosas que esa misma persona hace y puede tener seguidores y puede dar clases pero no es verdad está realmente desconectada de la torá y porque enseñan los sabios que la humildad depende de la verdad la humildad lleva a la persona a la verdad porque porque una persona humilde acepta la verdad no tiene ninguna necesidad de distorsionar la verdad para que pueda justificarse el orgulloso lo que no le gusta en la torá empieza a dar explicaciones no si está permitido depende papapapa sólo para justificarse no puede aguantar la verdad la persona humilde sea lo que sea la verdad la acepto y así fue moisés así que el primer secreto para poder adquirir la palabra del creador y conectarse con él es ser como un midbar como un desierto es trabajar en la humildad reconocer que yo soy no soy nada sin el creador y todo lo que tengo es un regalo del creador le debo todo a él y lo que él decide y lo que él enseña yo acepto yo quiero ser una vasija verdadera para recibir la palabra del creador uno midbar significa humildad segunda cosa que hay que saber que es midbar que es desierto algo muy interesante midbar como dijimos es un lugar desolado no hay gente en el desierto una vez en cuando quizás ves a alguien para poder conectarte con el creador necesitas el tiempo para estar a solas desconectarte de todo el mundo y estar a solas frente a él lo que llamamos hitbodedud plegaria personal en aislamiento estar a solas con el creador tal como hice hace poco aquí en este bosque hablé al creador le conté cosas me arrepentí de ciertas cosas corregí ciertas cosas me comprometía a ciertas cosas de esta manera la persona tiene que saber que en el desierto representa el desierto representa estar a solas con el creador por esto la tora fue entregada en el desierto el creador se reveló en el desierto para hacernos entender que si queremos la cercanía del creador tenemos que ir a un desierto estar a solas con él cada día una hora con el creador esta es la segunda cosa y cuál es la tercera cosa que tiene que ver con todo lo que hemos hablado midbar desierto dicen los sabios son las mismas letras de la palabra medaber midbar medaber que es medaber el que habla el que tiene la virtud de poder hablar y eso es el ser humano los animales hacen sonidos los perros los perros ladran son sonidos no es verdadera un lenguaje el ser humano es el único que puede hablar y expresarse de verdad para poder conectarse al creador tanto en el estudio de la tora tienes que hablar estudiar en voz alta si entra en una yeshiva van a ver a gente hablando en voz alta todo el tiempo hablar decir la tora en la boca no sólo en el pensamiento y otra cosa más midbar medaber el que habla la virtud del habla es hablarle al creador y pedirle como dicen los sabios pedirle a quien le pertenece la sabiduría que te de la sabiduría hablarle hablarle al creador contarle todo arrepentirse cantarle contarle chistes incluso tener una relación verdadera con el creador una verdadera relación depende del habla del poder de la palabra tres secretos de lo que significa desierto uno significa humildad quitarse el orgullo reconocer que nada es mío que todo lo que tengo es el creador me dio ser humilde como moisés y entonces la tora puede entrar en ti porque formas una vasija espiritual para recibir el verdadero conocimiento de la tora y no algo que tu orgullo inventa la segunda cosa que es dijimos midbar significa estar a solas tomar el tiempo para apartarte de todo el mundo de ver la realidad la creación como realmente es desconectarte un poco para conectarte y la tercera cosa es medaber el desierto midbar es medaber hablarle al creador contarle todo arrepentirse y estudiar también la tora en voz alta utilizar esa virtud única que recibió el ser humano para conectarse con el que nos dio esa gran virtud si seguimos este camino vamos a lograr todas las bendiciones del mundo y otra enseñanza de bono de unos segundos enseguida después de hablar del desierto que pasa la tora nos cuenta de un censo que contaron a los hijos de israel a los israelitas ¿cuántos son? ¿por qué? ¿qué importancia tiene? ¿qué tan importante es? es otra cosa muy importante que el creador nos muestra como dice Rashi su gran amor para el creador el pueblo de israel no es una cosa del pueblo de israel el pueblo de israel está formado de cada individuo y así con toda la humanidad el creador nos ve como una humanidad pero ve a cada individuo y quiere contarlo verlo darle una atención específica darle un abrazo pero depende de nosotros si somos un desierto si seguimos estos tres secretos estas tres reglas de humildad de tomar el tiempo de hacer y bodedut estar a solas con el creador y hablarle el que hace eso recibe una atención específica individual del creador y puede tener una verdadera relación con él y entonces el que está conectado con el rey de reyes el que todo está en sus manos y tiene todo el poder una persona así no le falta nada en la vida es una persona alegre llena iluminada y que puede iluminar también a los demás así que vamos a seguir estos consejos este camino y tener la mejor vida posible un me gusta por favor compartir la charla y suscribirse al canal y tocar la campanita y dar una gran sonrisa y seguimos con más y más enseñanzas muy pronto bendiciones desde el bosque de la santa ciudad de Jerusalén Shalom Música 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 Música